Buenos días, sí señor. Yo llevo en el área de repuestos, automotores, autopartes más de 35 años como asesor de ventas en distintas importadoras. Después de un tiempo del año pasado ya me animé a formar mi empresa y a emprender como una independencia y aprovechando los beneficios de la Cámara de Comercio me acogí e hice el viaje a China en la Feria de Cantón del octubre pasado. De ahí arrancó la idea de traer autopartes de China e inicié mi empresa. Ya llevamos un año y nos ha ido muy bien y queremos agradecerle a la Cámara de Comercio ese apoyo que esperemos siga sirviendo a todos los comerciantes de Ibagué. Nosotros traemos lo que son culatas, cuerpos de aceleración, bobinas, partes eléctricas, bombas de gasolina, sensores para carro automóvil y las camionetas. Nosotros inicialmente trajimos en pocas cantidades para conocer el producto y para saber conocer los proveedores. Después de la aceptación del producto pues reforzamos con otros nuevos pedidos. Reponer lo que se había vendido para siempre tener un stock para la venta. Pues ya tenemos una proyección para el año entrante meter otra línea, todo lo que es sistemas de filtros. Esa importación aquí va aproximadamente está alrededor de los 20 mil dólares. Todo lo que son filtros. Filtros de aire, filtros de gasolina, filtros de aceite, filtros de aire acondicionado, filtros de aire motor y otras cosas que ahí poco a poco de acuerdo al alcance, a la proyección monetaria tendremos. Aparte de precios cómodos, porque nuestros gastos de funcionamiento son menores, la disponibilidad de entrega, que estamos dentro de la misma ciudad para entrega inmediata. No necesitamos de un día ni dos días para entregar la mercancía, son cuestiones de horas. Que den ese paso, que no tengan temor, que estén en contacto permanentemente con la Cámara de Comercio, que tienen muchos programas de asistencia, de acompañamiento. Eso no le teman al idioma, que eso lo asesoran y lo asisten bien. Y hoy por hoy hay muchas facilidades para eso. Yo fui a China sin saber ni hablar inglés ni hablar chino. Y bien, con los mismos compañeros que fui me sirvieron mucho. Lina, John, Dr. Huerta, Diego, César, todos los que fuimos, nos ayudamos y nos colaboramos y la pasamos bien. Y me sirvió mucho. Entonces hay que arriesgarse, hay que intentar. Aquí hay mucha gente que puede y tiene como traer los productos de todos los índoles, de partes, de ferretería, de industria, del agro, de todo. Se puede y es bueno aprovechar esas oportunidades. Gracias. 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 Gracias.